Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. ¿Primera vez también de ahí no? Sí, primera vez. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Aca? ¿Astú? Sí. Hola. ¿Has hecho? No, aquí. ¿No? No, aquí. ¿No? ¿Cómo te llamas? Sí. 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 ¡Ahhh! Dame mi dinero Dame mi dinero Dame mi dinero S.O.S.O.S.O.S.O.S.O La suerte me acompaña como si fuera un troll Perfección Pura joyería Como la mafia italiana No cauda más que la FIAT En las grandes ligas Con las grandes rimas Llegaré a las cimas Sin importar el clima Me esperen en vigilia Superé a la envidia Un rap es traducido a más idiomas que la Biblia I'm a hustler The Mesa 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 Oh, incredible! You'd have to die Very good The Mesa ¡Gracias!